El plantel trujillano ya afina la puntería y esta vez desea cobrarse una revancha ante los cremas. El ánimo es de lo mejor más aún cuando tendrán al frente a un rival que está metido en los primeros lugares. Creo que ya los jugadores lo tienen claro, jugar con el equilibrio importante dentro de lo que es la parte emocional, con orden, con entrega, con la actitud que mostraron el otro día, con una agresividad del primer segundo. Sin duda el aniversario siempre es peligroso, está peleando los primeros puestos con nosotros, así que va a ser un rival duro y una linda oportunidad para ganar. Atilio Muente espera ansioso, una nueva oportunidad y poder mantener el buen ritmo del equipo. ¿Se puede ganar a la U? Se puede ganar a cualquier equipo, el que venga acá tiene que sufrirnos, tiene que sufrir mucho para sacarnos un punto, así que este fin de semana no va a ser el EFG. Con lo mostrado, queda claro que se puede lograr el título. Siempre se puede lograr, lo importante es sostenerlo, no tratar de que partido a partido el equipo tenga la madurez para jugar así, para correr, para... Creo que el único truco, el secreto en esto es que el grupo esté unido, que todos sean nobles, que de verdad de corazón piensen en el equipo antes que en uno mismo. El chino Rivera adelantó cómo deberá salir el cuadro azul celeste para este último duelo en el Manciche. Y eso creo que son los componentes importantes para que el equipo logre hacerse fuerte local y ganar los tres puntos que son vitales para seguir peleando arriba.